sin ningún tipo de regulación. Nosotros en toda esta zona, de las 200 millas hacia el continente, nosotros regulamos la pesca, cuidamos los cardúmenes para que se reproduzca. En cambio, en la milla 201 que los cardúmenes cruzan, acá no hay ningún tipo de regulación. Hoy se está planteando en las Naciones Unidas que haya una regulación. Esto es porque el calamar se pesca de noche con luces, por eso son, parecen ciudades que pescan en esta zona y que la logística después la tienen acá en gran parte de Montevideo. Entonces, esto hoy se está planteando que se regule la pesca. Por ejemplo, Canadá, que tiene también, como nosotros, ellos que pescan en la milla 201, 210, lo sacan a cañonazos. Que reglamentación y reglamentación, pero tienen poder. Nosotros tenemos que controlar que no se nos metan adentro. Que pasan si no tenemos los recursos. Y además de la riqueza que tenemos en la pesca, que regulamos y que tenemos que sostener, también tenemos estas que son las cuencas petroleras, que ya se han detectado y que con las plataformas offshore, que sacan petróleo del fondo del mar. Nosotros en la década del 70 ya, el país fabricaba plataformas offshore, YPF tenía la general Mosconi, exportábamos a Estados Unidos. Bueno, después llegó la dictadura, llegó Menem y rifamos todo. Pero este espacio hay que empezar a recuperarlo. Ahora que se recuperó YPF, la industria nacional, ciencia y tecnología, es fundamental desarrollar entonces esta parte también de la industria. Si bien es más caro sacar petróleo del fondo del mar, a futuro es importantísimo. Todo depende también del precio del barril. Pero nosotros tenemos estas riquezas en esta zona que también tenemos que defender. Bueno, acá tenemos, en la zona del Atlántico, Isla de los Estados, este es lo más cerca, Malvinas, 350 kilómetros. Esto desde la guerra, de la casi guerra con Chile, la dictadura militar, los pobladores argentinos que había los sacó a todos. Hoy es una isla vacía, es una reserva, hay un puestito de la Armada acá. Nosotros pensamos que tiene que ser un lugar estratégico, podría haber una base ahí, porque de acá nosotros controlamos más fácilmente a los ingleses en Malvinas, controlamos el cruce, la unión con el Pacífico y la Antártida. Nosotros en esta isla estuvimos con el velero de la San Martíniana varias veces. Y al sur, acá entre Isla de los Estados y Malvinas, está lo que se conoce Área Marina Protegida, Banco Burbur, que ahora nosotros también le pusimos el nombre Banco Namuncudá. Acá en este banco, muy rico en el crecimiento de cardúmenes, etcétera, acá está en 50 metros de profundidad. Hay picos de montañas apenas sumergidos, que por las corrientes generan una riqueza bárbara. Acá esta parte la controlan los ingleses, que evidentemente depredan. Nosotros hicimos un área protegida para regularlas, para estudiar. Entonces para nosotros es muy importante, este gobierno le está dando mucha importancia a esto. Y nosotros con la Universidad de Tierra del Fuego, la idea es poner una estación científica acá, en Isla de los Estados, donde está el Faro del Fin del Mundo, de Julio Verde, justo en esta bahía que se llama Bahía de San Juan del Salvamento. En esa puntita de la isla. O sea que es muy importante ocupar esta isla. Y nosotros con la San Martiniana, ahora vamos a estudiar, porque ni siquiera nuestros científicos a no tener con quién navegar, salvo que Prefectura le preste los barcos, la Armada, no tenía la autonomía para hacer toda la investigación necesaria. Y ahora con el velero de la San Martiniana, la Universidad va a poder también investigar toda esta región, además. Bueno, y la otra área es la Antártida. Acá es importante, en este continente, que evidentemente Argentina es el país más cerca de la Antártida. Más cerca que África sea la Antártida, que Australia sea la Antártida. El mejor acceso a la Antártida es la Argentina. Y en 1959 se firmó el Tratado Antártico. Antes ya, sobre todo con... Siempre se mantuvo una política hacia la Antártida, pero sobre todo en el primer gobierno y segundo gobierno de Perón, estaba el coronel Pujato, el general Pujato, se desarrolló y se le dio mucha importancia, incluso en algunos momentos llegamos a casi agarrarnos con los británicos por las bases en Malvinas. Nosotros ya, el general Pujato, íbamos a instalar un pueblo ahí para garantizar la soberanía. El país que tiene presencia permanente más antigua es la Argentina. Desde el 2004, desde el 1904, en forma permanente, la Argentina tiene presencia en el sector Antártico antes que los ingleses. Y si bien el Tratado Antártico, que firma Argentina, Chile, son 12 países, se plantea que aquellos países que vienen haciendo reclamos de soberanía antes de firmar el Tratado, nosotros en el 46, 46, 47, veníamos planteando la soberanía, tienen derecho a esgrimir estos derechos de soberanía. O sea que estamos facultados a plantear nosotros, igual que los chilenos, nuestros derechos de soberanía. Porque hoy no se reconoce soberanía a nadie. Pero en el 2041, aproximadamente, finaliza el Tratado. Por eso es muy importante nuestra presencia en la Antártida, las bases. Nosotros tenemos seis bases permanentes, siete transitorias. El país que tiene más bases en la Antártida somos nosotros. Pero disputamos, sobre todo, este espacio con los británicos. Bueno, ya el gobierno de Cristina, en el 2015, impulsa lo que llama el programa Pampa Azul, que estaba en el ámbito del Instituto de Ciencia y Tecnología, por el cual plantea tener presencia más allá de los ingleses en todo este espacio marítimo y define estas zonas que son estratégicas por sus riquezas, sobre todo riquezas intícolas, de peces, cardúmenes, estudiarlas, el fondo marino. Y para eso, el Congreso aprueba un fondo en plata para bancar todo esto, donde se va a desarrollar toda una tecnología, se compran para empezar a implementarlo rápidamente, creo que cuatro barcos a Rusia, y desarrollar una tecnología con drones submarinos, todo para llevar a nuestros científicos a investigar esta zona. Acá está la zona donde se concentran las grandes fuertes pesqueras internacionales, se llama Zona Azul, la zona de Comodoro, la salida de Río de la Plata, Banco de Uruguay, zona de la Georgia y San Luis del Sur. Por supuesto, que cuando lo empezamos a implementar, llega Macri para todo. Estos son los liberales, estos son los vendepatrias. Y Macri empieza a pasar toda la información que vamos a ver ahora a los ingleses. Nosotros recuperamos el Irizar, que se hizo ahora, que se había quemado, se reconstruyó en el país con tecnología nacional, con radares del INVAP, es un rompillero que tenemos para 40 años más. Ahora se está planteando tener otro, a ver si se construye en el país. Pero la Argentina le da mucha importancia a todo lo que es esta presencia en el Atlántico Sur y ya empezó a retomar el programa del PAN para el sur. Ahora, para esto es fundamental el desarrollo de la ciencia y tecnología. Porque para controlar todo ese espacio marítimo no hay que tener que tener naves navegando. No, no. Para eso tenés los satélites. La Argentina desarrolló tenés el Aquarius, se está haciendo el Sabiamar ahora con Brasil, se venía haciendo, y tenés la empresa privada también nacional desarrolló nanosatélites. Uno es el más fuerte, la 3OCO, es una caja de zapatos y con estos satélites ahora ya está con el tercer satélite SAOCOM por el cual nosotros desde el espacio controlamos toda esa superficie. entonces vos detectás barco que se muestra entonces ahí sí le mandás un barco pero necesitamos desarrollar esta tecnológica. Como también los satélites de comunicación el ASAR 1 y 2 que se desarrollaron en la época de Néstor que los paró los privatizó Macri ahora los recuperamos el plan era construir 20 satélites para exportar una industria de punta que pocos países en el mundo Macri planchó todo ahora empezamos a recuperar el plan satelital y también nosotros teníamos el desarrollo del cohete el vector el tronador con más el lanzamiento en punta y dio que Macri también lo planchó ahora lo recuperamos y ya hace un mes la CONAE de asuntos espaciales ya anunció que en 4 años ya tenemos desarrollado el cohete para poner nuestros satélites en el espacio vamos a ser uno de los pocos países que además de construir satélites los vamos a poner en el espacio y hace 15 días también se firmó un acuerdo Alberto Fernández con los rusos para también transferencia de tecnología para toda la parte de estos de los cohetes también se reactivó con Néstor todo lo que era el plan nuclear nosotros tenemos este embalse a Tucha 1 a Tucha 2 que se terminó cuando estaba debido y después tenía proyectado a Tucha 3 4 y 5 con los chinos los rusos con transferencia de tecnología que Macri lo paró que ahora lo empezamos a remunerar también teníamos el reactor el Karem el Karem es un reactor chico que sirve para colocar en ciudades de 25.000 habitantes muy alejada que es hacer un tendido de alta tensión es muy caro por ahí le pones un pequeño reactor que es muy seguro y abastece ciudades de 25.000 habitantes y además sirve para poner en un transporte un barco de transporte como motor o en un submarino con energía nuclear que puede dar mucho tiempo sin abastecerse o sea todos estos planes se empezaron a recuperar con este gobierno nacional y popular por eso si vuelven los liberales no podemos volver atrás con esto porque el país ya no resiste más con la super deuda que tenemos entonces hay que defender hay que sostener esto y la necesidad entonces de la unidad del campo popular para impulsar estos proyectos bueno ya rápidamente acá vamos a la situación de Malvinas Malvinas como sabemos ocupada por los británicos forma parte de una serie de islas para el control del Atlántico Sur y la proyección hacia la Antártida acá hay pormenores vamos a entrar en la historia acá las Naciones Unidas reconoce a la Argentina sus derechos de soberanía le insta a Gran Bretaña que la ocupa por la fuerza a sentarse a negociar con nosotros ahora a nivel internacional hay dos principios para reconocer soberanía uno es el principio territorialidad y el otro autodeterminación de los pueblos la Argentina reclama el principio de territorialidad que reconocen a Naciones Unidas ¿por qué? porque estas estas islas ya venían desde los españoles en la época de Rosas va a ver que instala una población ahí de la provincia de Río La Plata y después vienen los norteamericanos destruyen la fortaleza después vienen los ingleses ocupan la isla sacan a los habitantes los tiran al continente y se quedan desde entonces en las Islas Malvinas pero no es por eso las Naciones Unidas no lo reconoce autodeterminación porque no son pueblos originarios y antes los pobladores que estaban eran argentinos por eso las Naciones Unidas reconoce el derecho de territorialidad y no lo que dicen los ingleses de autodeterminación porque toda la población que está ahí que son 2.000 habitantes 2.000 son soldados son todos traídos desde Gran Bretaña digamos ahora después de los ingleses desde esta zona controlan el acceso a la Antártida el Atlántico Central el Océano Índico y el Pacífico ahora esto es para mantenerse en el en el 1800 en plena revolución industrial los ingleses el problema que se había en Malvinas es que no no estaba el petróleo entonces las lámparas las máquinas que empezaban a funcionar lo hacían aceite y el aceite que eran se sacaba de los pingüinos de las ballenas etcétera entonces por eso estaban los grandes cazadores que estaban no respetaban la biodiversidad rozaban con todo por eso Barnett a los norteamericanos les incauta las embarcaciones y por eso se da este conflicto con Estados Unidos que destruye el poblado argentino pero en ese siglo usaban este aceite para apoyar lo que después fue la revolución industrial ahora los ingleses pusieron una zona de exclusión y se aprovechan de la pesca y ahora de la explotación de petróleo este es el espacio que tenemos en disputa con el colonialismo británico ellos ya han instalado ahí una gobernación el gobierno de la Falkland según ellos después ya tienen otro gobierno en las islas Georgias están construyendo puertos estaciones científicas acá han ampliado el puerto y desde esto ellos proyectan la defensa 200 millas 350 millas y reclaman el derecho antártico sin ningún sustento el sustento es la fuerza entonces nosotros hoy tenemos que defender esto cuando vino Macri después de la guerra de Malvinas que perdimos se firma el acuerdo Cavallo-Menen con los ingleses por el cual como perdimos la guerra hay que pagar descontos de guerra entonces se les da un montón de beneficios a los ingleses como naciones más favorecidas y a partir de esto ellos empiezan a reclamar 200 millas 350 millas que ningún barco argentino navegue para el sur hoy no no tenemos prácticamente que nadie navegue hacia el sur entonces todo esto hay que empezar a recuperar denunciar los acuerdos de Madrid y lo que firmó después Macri Farador y Duncan por el cual prácticamente toda la información de pesca se la pasamos a los ingleses todo lo que es la información de la Antártida se lo damos a los ingleses se le abre todas las posibilidades a los británicos bueno ahora llegó este gobierno y este gobierno empieza a revertir estas políticas pero lo que tenemos en juego es prácticamente otra Argentina paralela en Almagra ellos desde los aviones de acá tienen un radio de acción que llegan hasta la pista del Eguis hasta el sur de la provincia de Buenos Aires bueno esta es la zona donde ellos buscan petróleo ellos ya han explorado acá lo que pasa que al bajar el precio del petróleo del barril de petróleo económicamente no les rendía sacarlo del fondo la medida que se empieza a recuperar el precio del petróleo va a ser más rentable pero ellos ya tienen la infraestructura ellos avanzan no es como acá que viene a liberar y retrocedemos todos los años avanzan y fundamentalmente desde acá el problema que como dije que en el 2041 vence el tratado antártico y aquellos países que tengan más desarrollo científico tecnológico van a ser los que van a aprovechar porque hoy no se permite explotación en la Antártida solo investigación pero con las nuevas tecnologías cuando se habilite la explotación sin contaminar los que manejen esa tecnología van a poder aprovechar más los recursos nosotros que si seguía Macri nos quedábamos sin industria sin tecnología bueno este gobierno le está dando una prioridad a todo lo que es este desarrollo de ciencia y tecnología lo que sí se está planteando la provincia de Tierra del Fuego que se instale acá en Ushuaia todo lo que es el polo antártico se instale en Ushuaia ahora se está planteando acá que nosotros tenemos la ciudad del fin del mundo los chilenos ya están haciendo acá enfrente en Puerto Williams otra ciudad que va a estar más al sur y todo lo que entra por el canal de Bill medio toda esta información es compartida con los chilenos lo que se está hablando ahora es hacer un puerto acá en Sierra Grande en Río Grande se está haciendo la posibilidad de hacer un puerto y unir porque hoy todo lo que es la unión entre el continente y la isla se hace por acá por un cruce chileno en Balsa entonces acá dependemos de los chilenos entonces se está planteando hacer un cruce en barco para no tener que depender de los chilenos si nos autorizan o no entonces se está viendo lo del cruce y se está viendo acá en Río Grande la posibilidad de hacer un puerto y todo el polo logístico para sostener nuestra política antártica bueno los ingleses en las Yorias también declararon una zona de exclusión un área protegida que no entra nadie acá ya han hecho un nuevo gobierno y bueno son todos espacios que tenemos que recuperar bueno ¿qué hizo rápidamente este gobierno mandó tres proyectos de ley al Congreso que fueron aprobados la aprobación de la plataforma continental a las 350 millas actualización de las penas por la pesca ilegal porque se meten dentro de la milla 200 190 a pescar el pesquero ilegal que agarramos se le cobre más multa se hizo un consejo asesor del Atlántico Sur que va a asesorar al presidente con representantes diputados senadores y descombatientes se recreó de vuelta la Secretaría de Malvinas que preside Filmus y nuevamente una gran ofensiva a nivel internacional para apoyo a la Argentina en su reclamo de soberanía la OEA la CELAC antes había estado la UNASUR los 77 más China todos estos países que reconocen nuestra soberanía bueno ser una fuerte autocrítica la política que llegó Macri y no pasarle más información a los británicos por constitución lo que se plantea es recuperar las Malvinas en forma pacífica pero con una política muy activa así que yo creo que lo que se está planteando muy bien este gobierno es que esto tiene que ser una política de estado bueno ya para ir terminando nosotros FIPCA con esta fundación queremos estar presentes en todos estos espacios y para eso con la San Martinana navegamos toda esta parte del río Paraná hasta Buenos Aires pasamos por 20 ciudades con militantes de distintas organizaciones sindicales sociales políticas viendo esta realidad de recuperar soberanía y después fuimos navegando hasta Ushuaia estuvimos en los estados en tres oportunidades vimos ahí establecer la estación científica pasaron más de 2.000 compañeros no perdimos ningún compañero hay que tener en cuenta que estos son los mares más difíciles del mundo y cuando el barco regresaba bueno temporal lo sorprendió rompió velas motor y el capitán decidió que venga un pesquero en emergencia y lo llevara a remolque acá al canal de Vigli pero cuando lo traían de arrastra se cortó el cabo y perdimos el velero nosotros con los trabajadores del puerto de Ushuaia fuimos a buscarlo en avión y cuando estábamos ya en esta zona donde el barco no se había hundido seguía flotando cuando lo íbamos a localizar nos interceptan los cazabombarderos británicos impide que nosotros lo detectemos ante amenaza de derribarnos y tuvimos que volver ellos después lo capturan se lo llevan a a Puerto Argentino ahí lo estudian a ver si hacíamos inteligencia o no y después que lo desarmaron todo nos dan un año de plazo para demostrar que somos los dueños porque si no queda a disposición de la corona británica lo concreto que nosotros presentamos la documentación mandamos una tripulación y así sin motor solo con el que pudimos llevar velas sin motor el barco haciendo agua pudimos recuperarlo y hoy se encuentra en Puerto Deseado en un astillero esperando que superar la pandemia para que esté nuevamente navegando acá tenemos ir a los estados aquí en el medio está el puesto de la armada y aquí está el faro del fin del mundo Bahía de San Juan de Salvamento donde queremos poner la estación científica acá estamos con la tripulación de San Martín acá en este es el faro del fin del mundo que lo construyeron los que construyeron los franceses bueno acá estamos con el rector de la universidad de Tierra del Fuego Antártida Isla Atlántico Sur el compañero Juan Castellucci acá está la nave ya apenas superada como dije la pandemia está nuevamente navegada y ahora esto seguramente va a comentar el vikingo son las las marchas que hicimos nosotros tenemos filiales en varios lugares del país hicimos marcha a los distintos lugares triple frontera en defensa de la Cufra Guaraní Jujuy La Quiaca y Villazón además de apoyar la salida al mar de Bolivia la integración latinoamericana después estuvimos acá en el Conurbano donde están los grandes centros de ciencia y tecnología apoyando la reivindicación de los trabajadores y también ahora acá en el Lago Escondido haciendo las marchas este es el Lago Escondido y bueno y ahora el vikingo va a comentar las seis marchas que hicimos y la próxima marcha que hacemos ahora en febrero así yo creo que este mapa lo tiene el vikingo este es el camino de montaña este es el camino de Tachyfi y este es el camino privado de Joy Lewis esta es la ruta 40 bueno hasta acá compañeros disculpe si me pasé con el tiempo así que vikingo dale para adelante muchas gracias muchas gracias compañero acá estamos todos en el Lago ¿qué tal ahí? ¿me escuchan? sí, sí, se escucha vikingo se escucha vikingo muy bien sí, se escucha bueno la idea va a ser tratar de hacerlo rápido que sea ágil que tenga algunas imágenes y y ver unos videos de todas estas actividades o de la mayoría primero espero no tener todos los problemas que tuvo Julio para compartir a ver si me engancho ahí ¿ahí están viendo mi pantalla? sí se está viendo vikingo se está viendo tu pantalla ¿hay sonido? sí, sí hay sonido bien arrancamos para terminar digamos poner un broche así audiovisual a lo que dijo Julio recién viendo un video de la San Martiniana y después empezamos directamente con un power que pasamos bien rápido de lo que son agrupamientos sanmartinianos y las actividades este es un video del recorrido de la San Martiniana tanto por el río Paraná como por el Atlántico Sur no se escucha el sonido vikingo ahora algo así viene ahora viene 5 de somos 15 vienen 5 corrientes se bajan ahora 5 de la pasanta Paraná 6 de la la 1 3 2 2 6 6 6 6 Si no los ocupamos nosotros sabemos que vienen los de afuera a llevárselos. Gracias. 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 Se escucha muy bajo, vikingo. Gracias. Gracias. Dij favoritos. Dij favoritos. Dij favoritos. ¿Se escuchaba muy bajo, me dicen? Se escuchaba muy bajito. Julio, si escuchás ahí, dejá de compartir pantalla, que si no no queda, me parece que esa es la tuya todavía. O si alguno sabe qué tengo que hacer para salir, sacar ahí. ¿Estás escuchando, Julio? Fíjate si ponés escape. Pero vos tenés que salir, me parece. Vos tenés que sacar lo de compartir pantalla. ¿Ahora? Me parece que sigue la tuya, bueno, no importa. Vamos a pasar un power ahí bien rápido, ahí están viendo. ¿Se ve la pantalla completa? Sí, 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 sí. Perfecto. ¿Y a mí me escuchan? Sí, sale bien. Bueno, bien. Vamos a ir mechando, vamos a ver el power rápido y con videos de las marchas, de lo que fue al lago. Vamos a enfocarnos exclusivamente en lo que es el lago, si bien hubo otras marchas que fueron muy importantes, ya que es lo que un poco nos convoca hoy, ¿no? La inminencia en lo que es la organización de la sexta marcha al lago escondido. Acá, esta es una foto en el último refugio, antes de encarar el día final para llegar al lago escondido. Estos son los laguitos. De fondo es el pequeño lago que le da nombre al lugar. Y lo que estamos viendo es lo que nosotros entendemos por agrupamientos semartinianos, que es el campo popular organizado. Como se puede ver ahí en la foto, una de las particularidades nuestras es justamente la articulación, es tratar de conectar. Nosotros somos una organización pequeña que para hacer acciones contactamos, conectamos con distintos espacios. Hay compañeros del barrio Ejército de los Andes, de la Villa 31. De abajo se ve a dos compañeros que son veteranos de Malvinas. Y ahí están, bueno, Julio y Javi, y detrás lo ven ahí está Paco Elbeira, que ha ido a tres de las hasta ahora cinco marchas al lago escondido. Y nosotros entendemos que somos sectores populares organizados. Tenemos que organizarnos para poder tener cierta incidencia sobre la realidad diaria. Y nos adjudicamos la responsabilidad de preparar y ejercer una defensa civil de los intereses estratégicos de la nación. Durante cuatro años, mientras estuvo Macri, fuimos los únicos que tratamos de mantener, no nosotros, sino hablo de los sectores populares, ¿no? Los únicos que tratamos de defender nuestra soberanía. Y entendemos que la formación de cuadros políticos es absolutamente necesaria para poder hacer efectiva esta defensa. Y para eso articulamos con distintos sectores del campo nacional y popular. Ahí está la San Martiniana, debajo de vuelta están los compañeros, son los tres compañeros de veteranos que fueron a la última marcha, y arriba está el ingreso cuando estamos llegando al lago, el tercer día de marcha. Tenemos ahí compañeras mujeres, esa foto es en la cabecera oeste, donde estamos Javier y yo, en la cabecera oeste del lago. Ahí está la casita de Joe, ese cartel de propiedad privada, tiene toda una historia que en otro momento con más tiempo la contaremos, pero los pusieron casi por nosotros en la primera marcha, en marzo del 17. Y una frase que siempre dice Julio, que es que para derrotar a un pueblo hay que derrotar su voluntad de lucha, y es muy cierto. Nos tuvimos que aferrar fuerte a eso para resistir estos cuatro años. Tenemos que dar respuesta a un desastre de dado, pero también tenemos que encarar problemas estratégicos. O sea que nos encontramos ante una disyuntiva, porque cada vez que agarran el poder estos gobiernos antipopulares, nos hunden, nos sumergen, en cerrar determinadas brechas diarias, hay algún micrófono abierto ahí, como es comer. O sea, uno tiene que enfocar toda su energía, las organizaciones populares, los espacios políticos, las organizaciones sociales, en algo tan básico como darle de comer a la gente. Entonces queda, luego están ellos que quede relegado a un segundo plano por una cuestión de inmediatez, cuestiones estratégicas como hablar del Atlántico Sur, de nuestra plataforma continental, de la Antártida, de la continua pérdida de soberanía en nuestros espacios incluso continentales. Esto, tenemos que, la obligación de encarar las dos cosas al mismo tiempo. Tenemos que saber palear las situaciones diarias, porque no se puede no comer, y tenemos que empezar a recuperar la situación de fondo, porque si no vamos a estar peleando siempre el día a día, y nunca la causa de por qué tenemos este día a día. Compañeras, es importante la presencia y la participación de ellas, y hay que aumentarla. Y es un poco referencia, realmente, de los que han ido, que acá de la charla creo que hay varios, tienen la verdadera noción del esfuerzo que es hacer esto. No solo desde lo físico, sino desde lo económico, desde lo técnico. Realmente se hacen maravillas con los pocos recursos que tenemos. En la foto de la derecha se puede ver a un compañero, Nicolás Daroca y a Fabricio, que son de la JB, de San Isidro. Eso que está llevando en el hombro Nicolás, es una antena que fabricó con perchas y caños de PVC. Esa antena la pusimos en una mesa, la atamos con sunchos, y con eso logramos generar comunicación entre las dos cabeceras del lago, que tiene 10 kilómetros de distancia, y tener comunicados a los compañeros que acamparon en frente de la mansión. Él mismo resumió muy bien a la vuelta que derrotamos a un tipo que tiene más de 7 mil millones de dólares con ocho troncos y unos aislantes que son en lo que transportamos nuestros kayaks. A la izquierda se puede ver compañeros, que podríamos decir que eran nuestros ingenieros, que son los que íbamos abriendo y tratando de hacer el camino un poquito más viable en el último día que está destruido. Tenemos acá otra foto de compañeros que están marchando, estos son días previos, pero lo que nosotros planteamos es que hay que caminar el país. Tenemos que hacer los lugares donde están los problemas que se nos plantean, tenemos que ir y tenemos que realmente hacer que los jóvenes recorran y sean conscientes, vean, palpen los problemas que tenemos. ¿Cómo hacemos nosotros con los pocos recursos con los que contamos? En todo sentido, tenemos que elegir muy bien qué batalla es la guerra. Entonces, identificamos un conflicto, algún lugar donde hay un problema, por supuesto que hay muchos, no es que es el único que existe el lago escondido o la triple frontera cuando fuimos o la frontera en Bolivia cuando fuimos al 2018, estudiamos y planificamos, generamos la difusión, que este año fue muy particular, porque fue todo virtual como estamos haciendo ahora, organizamos, que estamos en este momento ya en la parte final de la organización y después ejecutamos una acción en el territorio. O sea que, más allá de hacer lo que hacen todos, que son movilización, sin hablar en desmedro de todas las cosas que hacen tantos espacios, pero no es solo la denuncia, no es solo la movilización, no es solo el escrache y el levantar algo, sino que es cumplir con todos los pasos, desde ver el conflicto, ver de qué se trata, prepararlo y hacer algo efectivo y directo para tratar de buscar una solución a ese problema. En los agrupamientos tenemos presencia por lo menos en tres de las cuatro áreas que consideramos fundamentales y estamos preparando la cuarta, que es Cuenca del Plata, donde ha estado nuestro velero y volverá a estar, Continental, que es lo que estamos haciendo, cuando nos quedamos sin el velero no había que quedarse quietos y empezamos a preparar todas las acciones territoriales. El Atlántico Sur, también con la San Martiniana, que es un verdadero logro de todo tipo, logístico, de la verdad de coraje, técnico. Y la Antártida, que se está preparando, se está hablando, para poder también que los sectores populares lleguen al continente blanco. Una foto muy simbólica, la que está arriba con las banderas en los pisos, eso es lo que motivó, después de andar jugando mucho con mapas y satélites, encontrar una pequeña isla en el lago escondido, que no existe en ningún lado, y dijimos, esta isla, esto va a ser nuestro, y se bautizó como Isla de los Patriotas. En la cuarta marcha se quiso ir con un kayak, donde nos atacaron, nos dieron vuelta el kayak, casi mataron a dos compañeros, un compañero y una compañera, pero lejos de amedrentarnos, volvimos, el año siguiente, o sea, en febrero de este 2020, y en vez de un kayak, fuimos con cuatro, y ahí está el acto de bautismo, himno de por medio, con banderas de las organizaciones, en lo que ahora se denomina Isla de los Patriotas. Soberanía es autodeterminación, o sea, la soberanía es realmente poder elegir nosotros qué hacemos con lo que tenemos, con lo que es nuestro, si nos pertenece. Entonces, nos encontramos ante la obligación de hacernos cargo del futuro de nuestro país. No se puede, no hay opción para volver a aguantarse otra vez cuatro años de un gobierno antipopular, y tenemos que definir de una buena vez este vaivén que hay hasta ahora, hasta el 2015, era a través de golpes y fraudes, hasta el 2015 fue a través del voto popular, cosa que no se tiene que volver a repetir. Tenemos que definir de una buena vez hacia dónde se encara este país. ¿Es un país para todos o es un país para lo que le puede dar de comer una economía primaria como la que propone sociedad rural, cambiemos, etcétera? Los recursos los tenemos cuando uno a veces le dicen ¿qué me venís a hablar? ¿qué del lago escondido? ¿qué de las Malvinas? ¿qué del Atlántico Sur? ¿cuando se me muere la gente de hambre en el conurbano? Bueno, entre el 2003 y el 2015 se fueron más de 70 mil millones de dólares en licencias pesqueras alrededor de las Malvinas. Miren si no tendríamos para urbanizar los barrios de emergencia, para reconstruir las escuelas, para alimentar a nuestros jóvenes. Imagínense esas banderitas inglesas que ven son las empresas petroleras que están operando alrededor de Malvinas y al final es de gobierno Macri ya dándole directamente participación en parte de la cuenca que hay sobre nuestra plataforma continental en Tierra del Fuego. Así que estas son las cosas que hay que resolver y dar vuelta atrás para poder tener que dejar de ocuparnos de las ollas populares. Con buena planificación y organización se le pudo torcer el brazo cinco veces a uno de los tipos más ricos del mundo. Así que en nuestra visión solo el pueblo salvará al pueblo. Eso es rápidamente lo que es rápidamente lo que nosotros entendemos por agrupamientos almagartinianos y una propuesta de cómo empezar con lo que tenemos porque hay que hacer algo con lo que se tiene. Quedarnos esperando un momento ideal o tener todos los recursos cuando los podamos conseguir si es que llegamos nos vamos a quedar sin país y defender. Así que hay que hacer algo y hay que hacerlo ahora. Estoy yendo muy rapidito pido disculpas y capaz sin entrar a ver si se puede quedar un pequeño espacio para preguntas después pero aparte queremos hablar particularmente del lago. La primera marcha al lago surge en marzo de 2017 y es una especie de tomar el desafío de nuestro ex presidente este mugricio que dijo en el 2016 que el camino no entendía por qué atacaban a Lewis que el camino estaba mejor que antes entonces surge la propuesta de ir a constatar que el camino este camino estaba ahí lo silencio a Julio este que el camino estaba como efectivamente decía el ex presidente en mejores condiciones y se organiza lo que es la primera marcha no tengo el mapa no lo pude encontrar el que mostró Julio al final es donde estaban los tres caminos pero ustedes imagínense el lago escondido tiene una forma como de chorizo con dos cabeceras una pegada a la cordillera seis kilómetros de la frontera con Chile es un delirio o sea que la frontera con Chile es de un inglés y no de cualquier inglés ¿no? o sea un inglés que aprieta un botón y nos deja sin luz y del otro lado tiene la mansión en la cabecera este se hace el camino por montaña porque ellos dicen que la servidumbre de pasos reconocidas y el camino habilitado es por montaña claro te lleva una semana a ir por montaña tenés tres días y pico para ir tres días y pico para volver cuando el camino que la justicia ya dictamina en dos oportunidades que es el de TACUIFI desde la ruta 40 a ver perdón lo puedo mostrar rápidamente por acá ahora me acabo de avivar ahí están viendo el Google Maps alguien que me confirme se está viendo bien se está viendo bien acá tenemos Bariloche el Bolsón empezamos a agrandar el Foshel este es el Lago Escondido acá está la choza este es el camino de TACUIFI este es el río Foshel este es el río Escondido este sigue siendo el camino de TACUIFI y acá está el Foshel este es el camino que la justicia ya falló que se tiene que abrir no hay más discusión jurídica al respecto el Lago Escondido tiene dos conflictos el acceso a la tierra esto que ven acá es la frontera con Chile acá hay 6 kilómetros uno es el acceso a la tierra todavía está en discusión si bien hay varias está todo para poder accionar sobre el tema de fondo que es la posesión otra discusión es el acceso público desde la ruta 40 se ve la puntita se ve la puntita del mouse creo que sí desde la ruta 40 acá hasta el lago esto no hay discusión ya está se acabó las instancias jurídicas se tiene que abrir y tenemos que poder llegar a este lago a sus costas camino de silga mediante que rodea todo cuerpo de agua o río o mar hay que entrar como no se puede porque no lo permiten nosotros vamos por acá desde el bolsón todo esto todo esto por acá acá está los laguitos donde estaba la foto esa con las banderas de fondo y acampamos acá justo donde está ese río ahí abajo de esos árboles marzo de 2017 se convoca la primer marcha donde solo se va por el camino de montaña y si no me traiciona un momentito dejar de compartir a ver acá vamos a ver un video de lo que fue ahí es ¿se ve el video? se escuchaba recién este sonido vikingo pero el video no ¿están viendo ahora? no a ver creo que hice mal ah que boludo perdón ¿ahora sí? primera marcha marzo del 2017 no se comparte el sonido del video perdón no tiene sonido se escucha muy bajo muy bajo se comparte la pantalla pero no el sonido del video está compartiéndose el sonido del micrófono no de la computadora ajá pero vos no podrías relatar esas imágenes espera para que ahí me puse ya sé lo que te voy a hacer y ahora estamos acá nosotros impulsamos a todos nuestros ahora se escucha se escucha se escucha ahora esta política de defensa de nuestra soberanía a través de la presencia y la difusión también tiene que ser asumida por esta militancia popular y eso es lo que nosotros estamos transmitiendo más allá de la defensa de los intereses sectoriales hay que defender los intereses de nuestro territorio y la defensa de nuestros recursos naturales nosotros de hace varios años queremos estar presentes en los grandes espacios fluviales, marítimos y lacustres nosotros como argentinos vemos que tenemos parte de nuestro territorio hoy lo tenemos ocupado por una potencia extranjera consideramos que hay un aspecto central que es la defensa de nuestra soberanía en los hechos lo que le estamos proponiendo es que se pongan el país al hombro más allá del lugar donde esté uno defendiendo sus derechos defendiendo sus reivindicaciones pero también nuestra soberanía cuando nos vinieron a invitar en la primera reunión dijimos nuestro sindicato participa iba a mandar compañeros cuando todavía no sabíamos ni quiénes eran los que iban a ir pero sí sabíamos que íbamos a participar y que no podíamos faltar y espero que podamos seguir participando de los próximos eventos que se hagan de esta magnitud mientras no haya un Estado que se haga cargo de estas cuestiones nosotros los trabajadores y el pueblo tendremos que hacernos cargo nosotros porque Argentina es de todos los trabajadores no solo de la multinacional cualquier militante de los que fueron docentes, estatales, trabajadores del cuero los que fueron fueron a defender la tierra que es nuestra, es de todos que se arriesgaron porque sabemos que es un camino muy complejo que inclusive como había dicho el presidente Macri el camino ese es transitable quedó evidenciado en este viaje que no es transitable y que hasta inclusive se corre riesgo la vida de los compañeros una acción patriótica como fue la acción de ir al lago escondido para nosotros tiene un valor inmenso porque es una forma clara, precisa y de lucha de plantar el tema de la soberanía vamos hacia el lago escondido vamos a hacer una patriada vamos a poner nuestra bandera vamos a decir patria sí, colonia no ese vínculo que se hace en la lucha, en la batalla es un vínculo que genera solidaridad genera afecto y refuerza el compromiso de cada compañero que haya participado en la marcha vamos a marchar para recuperar nuestra tierra de alguna manera eso se puede enganchar con la lucha en los pueblos originarios todos desarman la carpa sus bochilas afirmemos en nuestra cabecita y colectivamente que vamos a cumplir una tarea por la patria que es importante no voy a explicar políticamente porque todos lo sabemos y vamos a llegar y todo lo que hacemos es para llegar lo que se planteaba fue la dificultad es la vencer pero vamos a llegar gracias vamos 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 la matria vamos vamos Te voy a pegar una vuelteleta al brazo, siempre una vuelteleta al brazo, siempre una vuelteleta. Te voy a pegar una vuelteleta al brazo. Te voy a pegar una vuelteleta al brazo, siempre una vuelteleta al brazo, siempre una vuelteleta al brazo, siempre una vuelteleta al brazo. Una de 26 integrantes de compañeros, 6 eran compañeras, pertenecientes a distintas agrupaciones sindicales, políticas, sociales. Iniciamos ese recorrido que nos llevó más de 3 días. Había un equipo de los participantes que eran expertos en montaña. Gracias a estos montañistas pudimos superar los obstáculos, incluso con troncos, armar los puentes, con sogas, trepar unas pendientes muy altas. Y bueno, llegamos en forma pacífica, con determinación. Formamos un grupo, un buen nivel de organización y logramos llegar al lago y demostrar que sí, que es el lago de todos los argentinos. Y ahora... Bien. Como dijimos, esa fue la primera marcha. Cuando volvimos hubo un abordaje de parte de la gente del Bolsón con respecto a que el camino que tenemos que reivindicar y que hay que hacer es el camino de Takuifí, que es el que mostrábamos que surge de la Ruta 40. Así que, tomando un poco eso, se plantea hacer una marcha en septiembre del 2017, pero teníamos que averiguar bien cómo era el camino, porque ya en el 2016 la CETEP con Grabois y demás que habían entrado por el camino de Takuifí se perdieron. Hasta la misma Odarda y los jueces del Tribunal Superior de Río Negro quisieron entrar. Nunca llegaron, no solo al lago, nunca cruzaron el río. Así que, bueno, Julio mandó un equipo ahí para hacer un relevo del camino. En pleno invierno se entró, se lograron conseguir con GPS las coordenadas, encontraron un cruce del río donde había un puente que lo tiraron. Y en septiembre del 2017 se plantea la segunda marcha. El día que se va a hacer la marcha empieza a haber algunas situaciones de amedrentamiento, donde se estaba acampando, golpean a un compañero del Foyel. La cosa es que el ambiente está un poco espeso. A la noche interviene una jueza del Bolsón, Edica Fontenda, cancela el ingreso y cita las partes para una negociación. Se pasa todo ese sábado negociando qué es lo que sí va a hacer. Y la jueza reconoce el derecho que tenemos con los fallos del Superior Tribunal de Río Negro, refrendados por Corte Suprema, del derecho al acceso y vuelca a las fuerzas de seguridad a que garantice nuestro acceso, que pasa el día siguiente, el domingo. Así que el domingo, no me acuerdo, pero fue 27, no me acuerdo, de septiembre del 2017, se hace el primer ingreso soberano por TACUIFI, porque no hay nadie por fuera de estas marchas que se vienen organizando que haya entrado al lago por voluntad propia. Para entrar hay que pedirle permiso al inglés y habilita el ingreso por su camino privado. Así que no vas por montaña, pero tampoco te dejan llegar. Y si vas solo y querés acamparte, sacan a patadas, porque ellos no tienen permitido acampar ahí, por más que no es su decisión, así lo hacen. Así que así se da esa segunda marcha en septiembre del 2017. Que vamos a pasar también... Perdón, primero compartir. Estos videos son más cortitos. 24, dice. Se me escucha igual. Muy bien. Muy bien. Gracias. Ese es el río Foyel y el paso que encontramos para cruzar ya a la orilla de enfrente es Lewis y el padre Paco es la primera marcha que va. Gracias. 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 fue la segunda marcha pido disculpas de vuelta, pero se hizo más largo de lo que pensábamos, así que voy acelerando septiembre del 18, apenas volvimos, la jueza había dicho que tenía que abrirse una mesa de negociaciones para entre las distintas partes, nos reconoce como parte del conflicto, así que nosotros llegamos bajamos en septiembre y le dijimos bueno, queremos volver nunca nos dieron bola empezamos a organizar la tercera marcha la seguimos organizando y la tiramos para febrero de 2018 ya estando allá ellos contactan con nosotros para negociar y la noche anterior a la marcha, Julio manda al abogado, al apoderado de la fundación y me tocó ir a mí también a negociar directamente a la mansión con ellos el ingreso ese ingreso fue pautado todo muy amistoso incluso nos ofrecieron que entráramos por su camino que ellos nos ponían camionetas nos hacían asados etcétera, etcétera nosotros declinamos muy amablemente pero que queríamos ir por el camino que indicaba la justicia se tiene que abrir y en febrero del 18 se hace la tercera marcha vamos a ver un vídeo que es más cortito vamos a ver acá ¿lo ven ahí? ¿se ven? sí, sí, sí este vídeo van a ver sobre el final imágenes de la mansión que los que vieron la película Los Caminos de Santiago son esas imágenes se filmaron en nuestra marcha o sea, Tristán mandó a uno de sus niños estrella Manu Ceballos y con un dron que metimos ahí encubierto lo tiramos cuando llegamos al lago y se lograron las imágenes que van a ver ¡Gracias!